Bolívar 24-7 Radio Tenemos que nos preparar para enfrentar a todos los equipos Creo que hemos llegado bien hasta aquí Tenemos que continuar haciendo mejor Profesor, luego unos minutitos, perdón Profesor, se viene ya este último encuentro, partido frente a Bielsterman Acabamos de conversar con Patricio Rodríguez Y más allá de que usted estaba pensando en la rotación para enfrentar al aviador Él nos hablaba de la injusticia que había tal vez por parte del arbitraje La expulsión de Patricio Rodríguez, ¿lo perjudica mucho usted a lo que tiene planificado? Sí, perjudica la expulsión de cualquier jugador De pato, más porque es un jugador experiente, un jugador importante Pero creo que le darán un partido solo Porque él pateó el balón No pateó el jugador, el balón estaba en la mano del jugador Y ahí él pateó Así que yo creo que le darán un partido Si le dan dos partidos es una injusticia Con él y con el Bolívar también Profesor, y en esta recta final habrá que cuidar a algunos jugadores Tal vez para no arriesgarlos no solo por las expulsiones Sino también por las lesiones que se pueden dar de cara a lo que Bielsterman va a pretender en esta última fecha Sí, pero sería importante también mantener el ritmo de juego con todos los jugadores Así que nos vamos a reunir mañana para plantear todo lo que vamos a hacer ahí en el próximo partido y también en los cuartos Profesor, candidatos a jugar con Bolívar son Oriente Petrolero, esta misma Nacional Potosí ¿Cómo ve estos cuartos de final? ¿Qué es Matamate? Y usted mismo decía que no hay que confiarse Sí, tenemos que nos preparar para enfrentar a cualquier adversario Así que estamos trabajando Son partidos difíciles Dos buenos equipos, equipos que juegan Pero vamos a ver domingo Quien nos toca y nos preparar bien Es lo que tenemos que hacer Profesor, más allá del resultado y lo que está pasando Algo que está destacando Bolívar es los jugadores que está sacando Los jóvenes que está poniendo en la cancha Y usted siempre habla de dejar un legado en Bolívar ¿Cómo va trabajando las inferiores? ¿Cuál es el seguimiento y la evaluación que usted puede hacer de los juveniles en Bolívar? Basta que sean trabajados bien Es lo que estamos intentando hacer Ayer Papu hizo su primer partido Entró bien, fueron 20 minutos Es un jugador que estamos trabajando Que estamos teniendo paciencia Y nos vamos a dar más minutos Porque es un jugador con una técnica muy buena Como Lucas, Villarroel, Omar, Magallanes Los otros chicos Espero que ellos puedan crecer Primero como hombres Y ahí después en la cancha Que son jugadores que creo que son el futuro de Bolívar Profesor, a veces meterá un poco de presión en la cabeza del jugador Sobre todo el tema de que sea Bolívar candidato a este título El Bolívar es siempre candidato al título Pero tiene que trabajar Tiene que pelear ahí en la cancha Intentar hacer lo mejor como estamos haciendo Para que podamos pelear por el título este año Es importante, son dos años que el Bolívar no gana Así que vamos a hacer de todo para ganar este año No, tiene baja de los jugadores que fueron expulsos en el último partido Así que a partir de mañana vamos a empezar a plantear todo Para el próximo partido y para los cuartos también Así está Le continúo con el tema de los juveniles Uno de los que ha destacado por lo menos con usted Se ha visto una mejora no solo en la condición táctica Sino en lo físico Es Gabriel Villamil Ayer se lo vio pelear como cualquier otro jugador Usted siempre decía Tienen que estar a la par de jugadores que jueguen como hombres Sí, es importante también Fue un jugador que no jugó en su posición No jugó como defensa Porque no teníamos uno ahí Pimpo estaba volviendo de una lesión Lo improvisamos ahí Se salió muy bien Jugó bien como todos los otros partidos Es un jugador importante para nosotros Es un jugador que está entre Si no me olvido los 10 Que tiene más minutos en el Bolívar Así que está creciendo Está peleando Nos da gusto ver cómo juegan Y cómo están encarando su profesión Esto es importante para ellos Esto es importante para ellos Gracias por ver el video